No espero mucho de mí, sino de todo el equipo. No nomás soy yo, somos 20 compañeros que venimos a trascender. Queremos ganar este partido, por ahí se me toca, gracias a Dios. Si no, quien anote es para bien el equipo, no para bien mío. Debemos seguir trascendiendo y queremos creer en nosotros que nos pasa por el equipo. Sí, yo tengo una fe, una fe inmensa en Dios, que hoy es la linda familia Carles, que hoy es el mismo grupo en el capital. Vamos a hacer un buen partido y vamos a dar resultados positivos. Estamos siempre a la mano de Dios y yo creo que con la bendición de Él vamos a hacer todas las cosas. Nosotros pondremos nuestro esfuerzo, empeño, sacrificio para sacar las cosas. No, primeramente lo doy gracias a Dios porque se me han dado las cosas como he querido, por el trabajo que hemos hecho y espero que se nos den las cosas hoy. Es muy emocionado, estoy por el primer partido que voy a jugar internacional porque nunca lo había jugado y estaba esperando desde el momento y espero que se me den las cosas como Dios quiere. Metro, el diario más grande de Managua.